Hace unos días, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio dieron la primicia en el ron-ron del espectáculo de que Marcelo Tinelli ya no sería más parte del 13. Era impensado que se vaya de Canal 13, pero al día de hoy, Marcelo Tinelli no tiene contrato de continuidad con el Canal del Sol. Se incendiaron las relaciones entre Tinelli por culpa del grupo Clarín, lanzó Pecoraro. Deja el canal a fin de año, no hay contrato, no hay continuidad y tampoco intenciones de retenerlo para que se quede, agregó. Este viernes, el conductor de Canta conmigo ahora rompió el silencio y, a través de un video que publicó en sus redes sociales, reveló qué le depara su futuro laboral para el año que viene. Además, dejó en claro que no se retirará de los medios, sino que está preparando nuevos proyectos. Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter es un tema. Uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan. Primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación, comenzó diciendo Tinelli. Así que a fin de año solo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho, aclaró y continuó. Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, la Flia. Pero, quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire. Finalmente, Marcelo cerró diciendo, por eso, aprovecho a decirlo en primera persona. Gracias a todos los que preguntan. Me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también así que estoy feliz con todo eso. Gracias. 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 Gracias.